En un esfuerzo entre la gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía y el América de Cali, se instalarán tres pantallas gigantes en distintos puntos de la ciudad para que los aficionados puedan observar la final del fútbol profesional colombiano. Son las que no han podido entrar, no van a poder entrar al estadio en compartir. Allá los esperamos, allá está la pantalla gigante para que puedan ver el partido. Se busca también por medio de estos espacios integrar a la familia, a la sociedad, para que, cual sea el resultado, se viva la fiesta del fútbol en paz. Lo importante es eso, sobre todo la amistad y la parte de la familiaridad, para que la gente se sienta bien. Pues me parece muy interesante que se tenga en cuenta el deporte y la cultura y que se socialice sobre todo la sana convivencia y que no haya ningún tipo de malestar, sobre todo con las demás personas. Estar tranquilo y confiar en el trabajo que ha hecho el equipo y que se va a llegar a un buen resultado. Cabe recordar que la gobernadora, Dilian Francisca Toro, hizo oficial la entrega del patrocinio de la industria de licores del Valle hacia la América de Cali, por un valor de 350 millones de pesos, una muestra de la unidad vallecaucana en torno al deporte de la región. Hoy venimos a cumplir nuestra palabra, a decirles que ya vamos a entregarles entonces el cheque por 350 millones de pesos, que aquí lo tengo, que este sí es de verdad, ¿no? Las pantallas estarán instaladas en las plazoletas Compartir y Jairo Varela, oriente y centro de la ciudad, respectivamente. Además, en el sector de Alfonso López, nororiente de Cali, se contará con la presencia de la Policía Nacional y organismos de socorro para atender eventualidades.